Lolo Me ha hecho daño ¿Pero la habéis visto? ¿A que la habéis visto todo? Es mala, me ha empujado No, yo no te he empujado Si todo el rato ha venido detrás de mí empujándome para que me cayera Que no, a ver, yo le he empujado Además te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Tú sabes por qué me caigo? Claro, porque todavía no sabes seguir No, me caigo porque no llego bien a los penales Me caigo en la tierra Le doy con las patitas Y ahora solamente hay que esperar 10 segundos Pero vamos a contar en inglés, ¿de acuerdo? Venga 1, 2, 3, 5 7 9 Anda, mi tía Filomena El mundo de los conejos Y, uy, que se ha caído la zanahoria Ha sido el viento Pues no pasa nada, no pasa nada Ahora van a salir a recogerla No preocuparos, Trapito ¿Puedes recoger la zanahoria que se ha caído fuera? Voy, voy Ya voy Porque se me está ocurriendo una idea La mar de... ¿Qué haces, bonito? ¿Qué haces, bonito? Venga, bonito, vale, ánimo Ahí os quiero ver Voy a ir bajando la música poco a poco Todos nos vamos agachando Y cuando estemos agachados Yo la subiré y pegamos un grito fuerte todos ¿Vale? ¡Vale! 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 Hay quien se agachando Hay quien se agachando Hay quien se agachando Y yo diré Una... Dos... Y... ¡Arriba! ¡Muy bien! Seguimos bailando, seguimos bailando Cuando yo baje la música ya se va Bueno... Pues claro, ahora nos vamos a ir para allá ¡Aját están! No voy a ir para allá Te he deseado ¡Ay, para allá! ¡Ah, para allá! ¡Vale! ¡Vale! Ah, qué probable finito ¡Ay, vaya! ¡Y algo jojo! ¡Muy bien alegマs! ¡Ay,Bea! ¡Gracias!